En el municipio de La Montañita, las autoridades nuevamente lograron la ubicación y destrucción de artefactos explosivos que estaban listos para ser activados. Las tropas del Ejército Nacional, en medio de operaciones militares, lograron hallar y destruir artefactos explosivos que estaban listos para ser activados al paso de los uniformados del Ejército que adelantan patrullas en el norte del departamento de Alcaquetá. Se desactivan cinco artefactos explosivos improvisados que estaban ubicados en área rural del municipio de Montañita y asimismo se logra la ubicación de un depósito ilegal con 600 kilos de ANFO. Peritos del CTI y de la Fiscalía lograron, luego de un desperticio técnico, determinar que se trataba de ANFO, 600 kilos que estaban siendo utilizados o tenían listos para ser empleados en contra de las tropas y en contra de la población civil, instalando todo tipo de minas antipersonales en el área rural de Montañita. De acuerdo con el alto oficial, había un sistema de telemando para activar controladamente esos artefactos explosivos al paso de los militares. Eran artefactos explosivos con el método de cablemando, con el propósito de atentar ante el paso de patrullas militares o policiales, como lo que sucedió en Cartagena del Chairá hace ya unas semanas. Varios de estos artefactos explosivos de gran capacidad de destrucción estaban ubicados cerca a algunas viviendas de los campesinos en el municipio de La Montañita.